Bueno pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite Y en esta ocasión que les traigo el día de hoy pues como ven por aquí hay nuevas misiones Por acá aparecen de las moraditas y todo eso pues vamos a ver alguna que me haya llamado la atención el día de hoy Pero primero recordarles que aquí tenemos esta advertencia ya saben que no es Fortnite si no tiene errores Y en esta ocasión nos dice que hay un problema con progreso en misiones que pues no se las está contando Si son de aquellos a los que hacen las misiones y no les cuentan pues no se preocupen porque se supone que están trabajando en corregirlo Así que pues tranquilos, tranquilos, ustedes no se desesperen Y tampoco olviden utilizar el código PURINIGRIDATE en la tienda del Fortnite Ya saben cualquier cosita que se compren incluyendo el skin de Grefg pues si usan el código PURINIGRIDATE estarán apoyando muchísimo Así que muchas gracias a los que lo usan Y ahora si vamos con la intro y pues a ver de que se trata el desafío este del día de hoy Y bueno pues bastante tarde la verdad Pero el desafío que decidí mostrar el día de hoy ya saben que solo traigo algunos que me gusten Pues es el de los libros, el de los libros se me hizo algo interesante, algo divertido Y pues bueno hay que ir a buscar 5 libros entre setos sagrados y arenas ardientes En setos hay 3, en arenas hay 2 Así que pues vamos directamente a partida para que vean donde se encuentra cada uno Y bueno pues ya estamos por aquí en partida Y como saben pues las dos ubicaciones serían setos y serían arenas Así que pues aprovechando que salimos de acá arriba vamos a ir primeramente a la parte de arenas Empezando por esta casita que es la de abajo a la derecha La última casa o la primera como quieran verlo Así que vamos directamente para allá Y bueno pues ya estamos llegando por aquí arenas Como ven aquí está el hotel, aquí viene pues la calle Y en esta primera casa es donde tendríamos el primero de los libros Así que simplemente vamos directamente aquí a la puerta principal Entramos por aquí Giramos a la izquierda en la habitación Y justamente aquí junto a la cama tendríamos el primero de los libros Y siguiendo la misma de que estamos aquí en la calle Esta es la casa del primer libro Después tenemos una segunda casa Lo que tendríamos que hacer es venir hasta la tercera casa Y aquí como ven tenemos la puerta precisamente aquí de frente Solo hay que entrar y aquí tendríamos el segundo de los libros Este está justamente en esta ubicación Que es la tercera casita Está uno en la primera que sería aquí y el otro en la segunda Esos serían los libros de aquí de arenas ardientes Bueno amigos pues la siguiente ubicación se trataría de setas sagrados Ya saben es el segundo lugar al que hay que ir Y tendríamos que empezar por esta casita Que es la que tenemos ahí la grandecita, la rara La que creo que todo el mundo ubica Precisamente esta de varios pisos Y pues bueno empecemos por aquí En esta casa lo único que tendríamos que hacer es venir aquí de frente Entrar por la puerta principal Girar a la izquierda Y detrás de esta chimenea tendríamos el libro Como ya vieron Y después tendríamos pues todavía otras casitas más Como por ejemplo esta de aquí Saliendo precisamente de esta casa a la izquierda Pues tenemos esta casa con la canasta de básquetbol Solo hay que entrar por aquí y girar a la derecha Y como ven aquí está el segundo libro Precisamente en esta ubicación Viene a ser esta casita que tienen por aquí precisamente Y la última a la que tendríamos que ir sería la de este lado Ok Entonces pues vamos directamente hasta el otro lado Recorremos toda la calle Ahí están Son esa casa y esta casa Además de esta última casa Que es la de pues la cochera grandota Por así decirlo Todas están de este lado derecho de setos Así que creo que no tienen ningún problema Y bueno Si quieren entrar por aquí por la puerta principal Y luego girar un poquito Aquí tenemos el último libro Entonces es todo a la derecha Por la puerta principal O si entran por aquí atrás Ya saben que aquí siempre tienen un cofre En esta casita de perro Por ejemplo quieren caer aquí Agarran el cofre Pues entran por esta puerta Y directamente enfrente lo van a tener Ok Este sería el último libro Así completamos este desafío Y pues bueno Me tardé en traerlo Porque ya saben que Generalmente no traigo desafíos o así Pero pues al final decidí si traerlo Porque se me hizo pues algo entretenido Ya saben que no traigo cualquier desafío Solo los que me llamen la atención Y pues bueno Este me gustó Así que al final decidí traérselos Ya saben No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Y activar la campanita Y nos vemos al rato en directo Si es que alguien se quiere pasar Y pues bueno Nos vemos en la próxima amiguitos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!